Un aviario es un lugar muy especial que inspira amor y cuidado para las aves, además nos brinda la experiencia de descubrir y acercarnos a la naturaleza. Aguascalientes cuenta con una de estas grandes jaulas en el Parque Rodolfo Landeros, esto al sur de la ciudad de Aguascalientes. Una de las principales funciones del aviario es simular el hábitat natural de cada especie para que las aves estén seguras y protegidas. Además, este lugar sirve como refugio para que no puedan ser liberadas en su entorno natural por no ser oriundas de la región o por tener alguna lesión permanente. Las personas que visitan el lugar tienen la oportunidad de caminar por un sendero que rodea el aviario y desde donde pueden ver de cerca las increíbles aves que ahí habitan. Hay pájaros de todos colores y tamaños que vuelan entre los árboles y beben agua del pequeño estanque. Este lugar cuenta con un área especial para loros en rehabilitación donde se les cuidan y brinda atención para que puedan volver a volar. Una vez que se recuperan, los incorporan con el resto de las aves. También existe una sección exclusiva para las guacamayas. Un ave que se encuentra en peligro de extinción en el país. En las instalaciones de este centro, cada año nacen nuevos ejemplares, con lo que se contribuye a la supervivencia y cuidado de estas especies que habitan en Aguascalientes. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!